12 venezolanas fueron rescatadas de una red de trata de personas en Perú 12 mujeres provenientes de Venezuela fueron rescatadas de una red de trata de blancas en Perú 3 de las víctimas tenían, 2 16 y 1 17 años, esta última en estado de gestación Así lo dieron a conocer medios peruanos la mañana de este jueves En operativo realizado en forma simultánea en los distritos de la Victoria y San Martín de Porres de la ciudad de Lima También se rescataron a otras 3 mujeres de nacionalidad colombiana y se detuvo a 3 personas implicadas en este ilícito Donde 2 son venezolanos y 1 norteamericano La Victoria, la policía intervino la vivienda ubicada en el sector 17, Cerro El Pino Donde rescataron a 6 mujeres víctimas, 5 venezolanas y una colombiana Entre ellas 2 menores de edad, una menor colombiana de 16 años y una venezolana de 17 años con 5 meses de embarazo En esta tanda se detuvo al venezolano, Juan Martínez de 18 años, al que se le incautó un celular Pasajes y diversas anotaciones relacionadas con la investigación En San Martín de Porres, se intervino el inmueble de la avenida El Sol de Naranjal, lote 6, se detuvo al norteamericano Manolo Cabrera de 23 años y a la venezolana Kaylee Castro de 24 años Logrando además rescatar a 9 extranjeras, 6 mayores de edad Venezolanas, 2 mayores de edad colombianas y una menor de 16 años venezolana E incautar 2 teléfonos celulares, 2 chip de celular, una laptop y decomisar un aproximado de 10 gramos de marihuana Se dio a conocer que las féminas habrían sido captadas en la ciudad de Bogotá, Colombia Donde uno de los detenidos pagaba un pasaje de 300 dólares a la víctima A quienes ya en Perú tenían que devolver el dinero con intereses través de trabajos sexuales La operación contó con la participación de fiscales especializados en el tema y la unidad PNP Quienes vienen realizando las diligencias e investigaciones de ley con la participación de la Fiscalía de Trata de Personas de Lima Por la presunta Comisión del Delito contra la Libertad Trata de Personas con fines de explotación sexual y delitos conexos El Carabobeño, Radio Universal de Perú